Mira usted lo que ocurrió este fin de semana y es que un grupo de personas desconocidas atacó a balazos las oficinas de la CTM en el municipio de Acayucan, ahí están las oficinas de la CTM, fue la mañana de este domingo cuando un inmueble que funciona como la oficina de la Unión de Propietarios de Camiones para Transporte de Carga de Materiales adherido a la CTM fue baleado al menos en cinco ocasiones lo que provocó el temor de los residentes del lugar, los agresores llegaron en una motocicleta donde desde la banqueta dispararon en contra de la fachada de este inmueble, en ese sitio ubicado muy cerca de la carretera costera del Golfo afortunadamente se pudo establecer que no hubo personas lesionadas.